Hola que tal chicos chicas, hoy quería hablaros un poco de los mandos del futuro. En estos últimos meses han salido dos mandos que han marcado un poco pues tendencia. Por un lado tenemos el Steam Controller, aquí lo estáis viendo, el mando que Valve ha creado pues para intentar acercar el concepto de teclado y ratón al mundo pues de los mandos normales de consola de toda la vida. Y por otro lado tenemos el mando Elite que salió para Xbox One, también es compatible con PC, que lo hizo Microsoft y que lo hizo precisamente para dar un paso más allá en lo que mando se refiere. Y hoy nos preguntamos, ¿qué mando es mejor? ¿Este o este? ¿Cuál vale más la pena? Si os parece empezamos por el mando, por el Xbox One, el mando Elite, salió en noviembre, a finales de noviembre a un precio elevado a 150€, se agotó lo stock rápidamente, Microsoft no lo tenía seguramente en cuenta que hubiera tanta demanda y la verdad es que para mí es una grata sorpresa. Yo considero que el mando de Xbox One es seguramente el mejor mando que se ha hecho jamás, superando incluso el de Xbox 360 y para mí este mando es superior. Vamos a ver un poco qué es lo que trae este mando, supongo que ya habéis visto los unboxing y todo eso. Ya lo estáis viendo, primero el mando pues es muy cómodo de coger, así que es verdad que algunos jugadores se han quejado de que precisamente al dedo aquí debajo del gatillo molesta, en mi caso yo no es algo que haya notado, y destaca por dos o tres cositas interesantes. La primera, aquí lo tenéis, hasta cuatro botones que vienen aquí, como sabréis hay muchos mandos personalizados custom que lo que hacen es asignar aquí detrás botones como estos. ¿Por qué lo hacen eso? Sobre todo en juegos tipo shooter lo que hacen es permitir pues que podamos saltar por ejemplo o agacharnos con estos botones y eso nos permite pues más reacción mientras saltamos poder apuntar con el analógico, etcétera. Aquí como estáis viendo pues está muy bien pensado porque vienen unas palanquitas que se pueden quitar muy fácilmente, ya lo estáis viendo, ¿vale? Y según pues el juego que queráis lo usamos o no lo usamos. Precisamente el quita y pone es una de las cosas que destacan de este mando. Todo se puede quitar, ya lo veis, no hay ningún problema y ya está, y lo podemos cambiar pues por otros elementos a una cruceta totalmente normal, por otros analógicos, etcétera. La verdad es que los componentes se ven bien, se ven de calidad. La cruceta me encanta, me encanta tanto esta como si pones la cruceta normal. Es una cruceta que responde muy bien y en definitiva es un mando pues que se adapta perfectamente, es una evolución del mando de Xbox One, pero os va un paso más allá y ya os lo digo que los botones de aquí atrás son una auténtica maravilla. Además tenemos la posibilidad con un botón de aquí, ¿vale? De reducir pues el recorrido de los analógicos si nos interesa y es algo que ya vais a ver ahora que sirve mucho porque este mando tiene unas posibilidades de personalización muy interesantes. Aquí vamos a ver un poco cómo se puede configurar el mando Elite de Xbox One. Tenemos una aplicación en la consola donde podemos entrar directamente y lo primero que destaca es esto. Tenemos dos configuraciones que se pueden guardar tan solo pulsando un botón y así pues por ejemplo tenemos una configuración para un shooter y otra pues para un juego de conducción donde usamos los botones posteriores para subir y bajar la marcha. Ya estáis viendo que aquí por ejemplo tenemos configuraciones que se han creado pensando en distintos juegos, lo que decíamos de Forza con el manual y el embrague, aquí veis la asignación de botones de bajo, Halo para la campaña porque podemos usar una serie de cosas que seguramente en el multijugador pues nos va mejor a otra configuración o juegos de aventuras como Sanchet Overdrive. En todo caso una vez cogemos una de las pestañas para crear una configuración, aquí lo tenéis. Podemos coger cualquier botón y asignarle la acción de cualquier otro botón, ya lo estáis viendo, de tal manera pues que podemos cambiar prácticamente todo lo que nos pase por la cabeza. Junto a esto, fijaos en los analógicos a que se nos permite pues eso, marcar un poco como queremos que sea la sensibilidad a la hora de mover los sticks, ¿vale? Según nuestra decisión pues ya aquí estáis viendo como el movimiento pues puede ser mucho más rápido, mucho más agresivo y eso pues para los que estéis acostumbrados pues a jugar con alta sensibilidad lo vais a notar. Luego también tenemos los gatillos que podemos pues ajustar las zonas muertas de tal manera que pulsando menos simplemente pues llegamos ya antes a lo que queremos. Ya habéis visto que físicamente también se puede cambiar esto desde el mando, ya lo habéis visto. Podemos elegir la vibración también que vibre más o menos el mando a un lado o a otro y básicamente pues ya lo veis, podemos intercambiar stick, podemos intercambiar gatillos y en general la personalización nos permite mucha más sensibilidad en los sticks y nos permite eso, configurar como queramos los botones para adaptarnos precisamente a lo que queramos para cada juego. Simplemente luego pues ponemos el nombre y guardamos la configuración. Muy bien, ahora seguimos con Steam Controller más barato, unos 50 euros si no me equivoco, un mando pues que va un paso más allá, si os fijáis solo tiene un analógico, no tiene dos analógicos, cuenta con los cuatro botones normales, cuenta con un par de gatillos, seguramente no tienen la respuesta más adecuada de todas, pero el mando se coge bastante bien y aquí detrás ya lo veis también tiene un par de botones que sirven de atajo como lo que estábamos explicando hace un momento del mando de Xbox One. Cuando tú coges este mando la verdad es que piensas que es un poco pues no sé, un plástico chungo porque aquí ves como aprietas la cruceta y suena, aprietas el tracking este que quiere ser una especie de ratón y no acaba de convencer, es verdad, lo admito, pero sí que es verdad que cuando enciendes el mando la cosa cambia y al que pones el botón aquí, el dedo aquí, te das rápidamente cuenta de la idea de la idea que estamos, que tiene del ato Valve, esto es como si usáramos un ratón, aquí también podemos usarlo de una manera similar y esto pues abre un sin fin de posibilidades muy interesantes. Es un mando complicado, es un mando complejo en el sentido de que no lo coges y dices, guau, esto funciona, no, no, es un mando que tienes que trabajar, que tienes que mirar, configurar, etcétera, pero que os lo digo en serio, cuando das con la tecla, das con la personalización exacta, nos puede dar muchas alegrías. El Steam Controller no es tan amigable como el mando Elite, tú lo instalas, ves que cada juego, alguno está adaptado, otro no y empiezas a pelearte, es la realidad, empiezas a pelearte, por ejemplo, puse Devil May Cry 3 y no estaba adaptado, no es que sea un mando pensado para un hack and slash, pero sí que es cierto que quería probar a ver qué tal y al final pues lo bueno que tiene es que hay una gran comunidad y aquí lo tenéis y la comunidad pues prepara todo tipo de configuraciones pensadas para adaptarse a cada juego. Esto estáis viendo una comunidad que ha hecho estilos de mando para Bioshock Infinite. Aquí veis cuánta gente usa el mando y cada uno pues va cambiando y toqueteando cosas. Aquí estáis viendo el mando, ¿vale? Podemos escoger, vamos a ir por ejemplo a la parte del ratón que es la más interesante, aquí decidimos pues cómo queremos que sea el control, por ejemplo que sea como un ratón, eso significa que la sensibilidad desde el punto central es elevadísima y a la que vamos jugando lo notamos que realmente giramos y nos movemos muy bien. Podemos poner que la sensibilidad sea como un pad direccional o sea como un joystick, por ejemplo un joystick para la cámara, entonces se adapta de tal manera que la sensibilidad no es tan agresiva y se mueve de manera más fluida. ¿Qué quiere decir todo esto? Por ejemplo cuando estamos jugando como si fuera un joystick, es verdad que el dedo se nos va demasiado hacia los extremos y no acaba de ser cómodo. Yo creo que cuando jugamos como ratón es cuando realmente vemos las posibilidades del mando porque realmente con un movimiento muy suave podemos ir moviendo rápidamente la cámara sin nunca hacer que el dedo se nos escape de la zona de actuación y eso acaba pues siendo muy beneficioso. Ya veis que también podemos activar un trackball que eso significa pues que tiene más inercia y fricción y podemos pues decidir la sensibilidad del trackball, también la sensibilidad aquí lo veis del ratón y en definitiva se trata de ir trasteando. Yo no estaba cómodo con ninguna de las configuraciones básicas que encontré pero os digo una cosa, cuando probé esta Nikush Bindings para Bioshock que la usan más de 800 personas, os prometo que fue como un clic en mi cerebro y hizo que de golpe controlar la cámara para apuntar afuera, muy intuitivo y muy divertido. De golpe, ya os lo digo, se me había activado el control, era preciso este que está creado aquí y la verdad es que se nota mucho. Los botones, aquí tenéis los botones, como decía, aquí abajo no son muy cómodos y por eso es importante que los botones de atrás estén configurados como preferamos porque la verdad es que pasa factura intentar cargar o intentar usar botones contextuales con el mando usando los botones frontales al menos. Ya os lo digo, aquí ya lo veis, configuramos el mando como queremos, podemos crear nuestras configuraciones personales y guardarlas y podemos buscar plantillas. Aquí tenéis plantillas normales que son las que por ejemplo a mí no me iban bien con Bioshock, o sea que uno de los problemas que tiene es ese, que encontrar la configuración para cada juego es... Destacar también que podemos asignar comandos directos del teclado en algunos botones, como por ejemplo aquí pulsando el left stick y que durante el juego también tenemos la opción de sacar un teclado virtual para usarlo in-game y que se controla bastante bien con el mando, sorprendentemente, y es bastante ágil. Bueno, ya lo veis, mando élite, Steam Controller, dos mandos que para mí pues tiene mucho que decir. Si tengo que decidir por uno, lo tengo claro, o sea el mando élite para mí es el mejor mando que se ha hecho jamás. Un mando realmente con unos acabados ideales, con personalización extrema, con los atajos de los botones y en definitiva un mando que evoluciona, un mando muy bueno que es el de Xbox One y para mí, seguramente es el mejor mando tradicional que se ha hecho, teniendo en cuenta eso sí que el precio de 150 euros puede ser algo elevado si lo comparamos con otros, pero a nivel de acabado para mí es un mando sin fisuras, impresionante. ¿Pero eso quiere decir que sea mejor que Steam Controller? Seguramente sí, pero también tengo que decir que Steam Controller ofrece unas posibilidades y una idea que realmente yo creo que... no somos conscientes, pero yo creo que este mando tiene mucho potencial, no para suplir un teclado y ratón, eso es imposible, pero sí para que haya gente que pueda acercársele un poco y dar un paso más allá de lo que es jugar en PC con mando a ciertos juegos que ya sabéis pues que no tiene ese nivel de precisión que tienen los jugadores de taclón, de teclado y ratón. Así que ya lo veis, dos mandos muy interesantes, con mucho potencial y que evolucionan en mayor o menor medida lo que hemos visto siempre de los mandos oficiales y tradicionales y que ya veremos qué pasa en el futuro porque la verdad es que ahora que se han puesto a las compañías oficiales, por así decirlo, a trabajar en los mandos, que es la herramienta principal del jugador, podemos ver muchas sorpresas. Ya no os decís vosotros qué os parece uno o otro mando si lo habéis probado y si os interesa, pues lo comentáis. Esto es todo chicos, hasta la vista. Hola que tal chicos, chicas, ya tenemos precio para Oculus Rift, ya tenemos precio para la realidad virtual. 600 dólares, 741 euros, esto es lo que va a costar la supuesta revolución.